Las muestras artísticas se han tomado en las calles durante todo el paro nacional y el entretenimiento también ha sido una forma de protesta. Al paro se han sumado curiosos seres mediante los que la ciudadanía se expresa en las marchas. Estoy marchando porque falta mucho por conseguir. Realmente todo lo que ha pasado con las reformas fue el inicio de todo lo que tenemos que cambiar porque nos falta mucho para que el pueblo tenga dignidad e igualdad. Nos falta mejorar en muchas cosas y queremos seguir poniendo la voz para que el gobierno nos escuche y se dé cuenta que tenemos que tener más igualdad para todos. Por medio de estos títeres dicen lo que según ellos no pueden con sus rostros reales. Pues yo estoy de acuerdo con la moción de censura de ese señor Molano. ¿Cómo se le ocurre darle vía libre a los militares, a por supuesto la policía para agredir al pueblo? No, nosotros estamos luchando por nuestros derechos, por la vida y la vida es lo más importante en este momento. Por supuesto las reformas acaban con la vida, todo lo que ha ocurrido en estos días es una respuesta de nosotros, bueno de ellos los humanos, ¿para qué? Para que nos den vida a nosotros por supuesto. Entonces a defender la vida, de eso se trata. Con esta forma poco convencional se llama la atención sobre las necesidades y reclamos de los que marchan. Queremos reclamar todos nuestros derechos, estamos cansados de todo lo que está pasando y hemos llegado a un límite y es el momento de ser escuchados. Este grupo de títeres se ha sumado así a las marchas, representando sectores sociales como campesinos, jóvenes y ancianos.